Bien, ahí Aníbal, al que le agradezco la presentación, gracias por citar al loco Bielsa, un filósofo del fútbol, y que es de Rosario, además de mi ciudad, igual que Messi, también, al que vengo a representar aquí humildemente. Ustedes saben que todos llevamos un argentino dentro, así que bueno, vamos a tratar de que no se note. Y gracias Pilar, gracias Aníbal, gracias León, gracias a mi mujer que está acá presente, es la primera vez que ella me escucha, tengo mucha presión psicológica y matrimonial, así que, y además no puedo decir nada, que ella, vieron como es el matrimonio, o sea, todo sí mi amor, por supuesto, así que ella va a avalar todo lo que yo digo, ella está acá, a mi derecha, aquí. Sin ella reconozco que yo no estaría presente acá, y esto es de verdad. Como muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, tienen que reconocer a alguien al que le deben, por ejemplo, estar acá, uno dice, papá, mamá, sí, por supuesto, tu esposa, tu esposo, tu pareja, tus hijos, tus profesores, tus profesoras, que gracias a ellos y a ellas vos estás acá, porque hay alguien que mientras vos estás acá, te cuida al colegio. Y cuida a tus estudiantes, a tus queridos chicos y chicas, como yo les digo, que son tu tesoro, y son el motivo por el cual vos entregaste tu vida a la educación. Y que es una gran pasión. Me acuerdo del año pasado y este año, formando a los docentes en estos cursos, que ahora te voy a mencionar un poquito a la pasada, para no aburrirte, me decían muchos que han llegado allí, un poco por casualidad, quizás como te ha pasado a vos, a mí me pasó, no era mi intención dedicarme al mundo de la educación, fue casi sin querer, como dice una canción muy bonita, casi sin querer, como muchas de las cosas que te suceden a vos en la vida. La pandemia, que pasó y nos traspasó, y nos arrasó, y en algunos casos destrozó, y nos estamos recuperando. Ahora, para recuperarte de eso, pienso que nos puede venir bien algo que decía Alejandro Vigo, que ahí citó a Aníbal, que yo lo conocí, no fue profesor mío, cuando estudiaba en la Universidad de los Andes, aquí en Chile. Después lo reemplazó Marcelo Boeri, otro profesor argentino, muy prestigioso. Ellos decían que los grandes filósofos, además de ser personas muy inteligentes, eran distintos. Miraban la vida con otros ojos. Por eso descubrieron lo que otros no descubrieron. No sé si eran más inteligentes que vos o que yo. Tenían una mirada distinta. Y yo pienso que ahí nosotros somos iguales a ellos. Y ellos iguales a nosotros. Tenemos una mirada distinta. El Loco Bielsa, como te decía un gran filósofo del fútbol, esto no estaba pensado lo que te digo, pero bueno, somos docentes y tenemos que ampliar nuestra mirada. El Loco Bielsa decía en una entrevista que le hicieron una vez cuando estaba en el Atlético de Bilbao, que él tenía dos clases de jugadores, los que caminan y los que vuelan. Entonces, él decía que el entrenador, lo podés pensar como el director de colegio, puede cometer, tiene dos opciones, hacer caminar a los que vuelan y hacer volar a los que caminan. Él decía, yo prefiero hacer volar a los que caminan. Y cuando vos sos director o directora de escuela, se trata un poco de eso. Hacer volar a los que caminan. En el buen sentido, inyectarles motivación, optimismo. Y para eso nos puede venir muy bien tener en cuenta el concepto de liderazgo, de mentoría. Porque en el fondo es eso. ¿Cómo uno hace que una persona dé lo mejor de sí? Y necesita un líder, necesita alguien que lo motive, necesita un mentor, para sacarle a la persona lo mejor que esa persona tiene. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿vos sos esa persona que Chile necesita? Yo hablo de Chile como si fuera mi patria, en realidad es mi segunda patria, la quiero mucho, tengo muchos amigos, y además viví dos años acá hermosos, por eso yo digo mi Chile querido, Pilar es testigo de eso. ¿Vos sos esa persona que Chile necesita? ¿Después de la pandemia? ¿O sos la misma persona de siempre? No sé, me pregunto, ¿no? ¿Sos una persona que motiva, que impulsa? ¿O ahora que te fuiste del colegio nadie se dio cuenta? Es más, alguien dijo, menos mal que se fue. Viste que dice, hay personas que producen la felicidad de distinta manera. Hay gente que cuando viene trae felicidad, y hay gente que cuando se va deja a la gente feliz. Luis, ¿no? Porque se fue. Yo digo, ¿qué estarán pensando los profesores y los alumnos de mí? ¡Qué bueno que se fue Luis! ¡Qué bueno! Anda a hablar de liderazgo, Luis, anda, anda. Quedate todo el tiempo que quieras. Quedate. O me dice, bueno, qué lástima que se fue, qué bueno sería que esté acá. Hace un rato estaba con mi mujer escuchando un audio que me mandó una profesora del colegio, que tiene muchos años más que yo en el colegio, que es un colegio Agustino Recoleto, muy bonito, y mañana y pasado hay paro de docentes. El paro de docentes en Argentina es algo muy frecuente, muy normal, vino para quedarse hace unos años, y con motivo, aumento salarial, por supuesto, no voy a hablar de eso ni mucho menos. Ustedes saben que en educación uno tiene mucha pasión y poco dinero. Entonces, el paro es por aumento salarial. Y la profesora que estaba ahí, que se quedó a cargo de la dirección, me decía lo que ella iba a hacer, me pareció fantástico. Y le decía a mi mujer, esa persona es un líder, es una líder, porque se pone el colegio al hombro, porque impulsa, porque tira para adelante, porque la quieren, y porque los profesores le hacen caso, a pesar del paro. una persona de carne y hueso como vos y como yo, que sufre, que tiene problemas, que no le van a pagar más por hacer eso, porque nadie te dice te voy a pagar más por... No hace falta. El líder no necesita eso. El líder no necesita un puesto. Es más, le molesta el puesto, porque el puesto es poder. El líder tiene autoridad, que es mucho más que el poder, que es lo que tenés vos. Pero quizás con el liderazgo podés aumentar mucho más tu autoridad. Por eso hay escrito ahí, lo tengo ahí, pero lo tengo ahí, te confieso un secreto, ahí tengo un monitor hermoso, en este salón maravilloso, que me dijeron que es de la cama de la construcción. Me encantaría tener algo así en Rosario, ¿no? La educación debe enseñarnos a descubrir lo que aún no hemos descubierto para ver lo que aún no hemos visto. Algo te perdiste, algo me perdí. En la pandemia, yo he perdido a mi suegro, quizás algunos de ustedes han perdido estudiantes, han perdido familiares, todos hemos perdido algo. La pandemia nos ha robado algo. Pero ojalá que no nos haya robado la felicidad. Ojalá que no nos haya robado la vocación, la pasión. Vocación y pasión para mí es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay una película hermosa que está relacionada con esto que se llama El secreto de sus ojos, que te recomiendo que la veas, si no la viste te falta una parte de la vida, ¿no? Donde ahí hay un diálogo entre dos abogados y entonces están buscando a un asesino que mató a una mujer hace muchos años y ya casi lo daban por perdido. Entonces, uno le dice a otro ven y acompáñame al bar que creo que descubrí quién es el asesino. Entonces le dice este Franchella, gran actor, le dice al otro a Ricardo Darín que se llamaba Benjamín. Benjamín, nosotros dos somos unos tontos. Utilizo otra palabra que es muy argentina, que no lo voy a decir acá, que es poco académica, pero ustedes ya la saben, que es muy gráfica, es muy gráfica. Ya la usamos mucho porque dice todo. Una palabra no dice nada, como dice la canción, y al mismo tiempo lo dice todo. Entonces le dice Benjamín, nosotros somos dos tontos. Uno puede cambiar de Dios, puede cambiar de religión, puede cambiar de mujer, puede cambiar de novia, pero hay algo Benjamín de lo que no puede cambiar. Es su pasión. La pasión. Si la pandemia te robó la pasión, es bueno que la recuperes. No te puede robar la pasión porque si no, no tiene sentido tu vida. Un líder sin pasión es como una butaca que está acá vacía. Sirve para el que se sienta, pero después se vuelve a replegar y está siempre igual, no hubo transformación. Hubo un cambio. El líder, el director líder, como ustedes, que están acá, tiene que ser así. Tiene que ser así. Fíjate, por eso la educación tiene que ayudarte a descubrir a vos lo que vos todavía no viste. Porque lo esencial es invisible a los ojos. Como decía el principito, vieron que los docentes tenemos un lenguaje muy sencillo. Yo soy director de escuela, soy director de un instituto, yo soy una persona del aula, soy una persona de la oficina. Y cada vez más de oficina. Yo tenía la idea que el director, cuando empecé a trabajar hace unos años, tenía que recorrer el establecimiento, tenía que hablar con no sé quién, y era como la figura. Y descubrí, en pandemia, después de pandemia, que el director, más que un caudillo, hoy es un héroe. Es un héroe. Pero, ¿un héroe más héroe que los más grandes de la Edad Media? Eso que vos decías, ¡guau! Vos sos más héroe que ese, porque quizás estás haciendo caminar, volar, a los que caminan. Salvo que hayas elegido la idea de hacer caminar a los que vuelan, que eso sería tristísimo, ¿no? Porque le estás arruinando la vida a los demás. Pero, lo esencial es invisible a los ojos. Hay algo que quizás se te perdió, hay algo que se escapó, y en este seminario lo podemos descubrir. ¿Qué es eso esencial? Ahí, soledad, que yo le digo a la Sole, que es una persona maravillosa, la conocí ahora personalmente, ¿no? Les confieso una cosa, el Zoom es muy engañoso. Yo pensé que alguna persona que conocía por Zoom era más alta y no era tan alta. Pensé que alguna era más baja y era más alta. Me quedo con eso, para no ofender a nadie, ¿no? Pero, fíjense que la pandemia nos hizo perder un poco esto de lo esencial. Nos hemos olvidado. Un director, chicos y chicas, con todo cariño, porque yo les hablo así a mis profesores y a mis chicos y chicas, no puede perder de vista lo esencial. ¿Qué es lo que se te escapó? ¿Qué es lo que se te voló? Bueno, hay que, tiene que volver. Un director tiene que ser alguien que está contento, tiene que ser alguien feliz, tiene que ser un motivador. Si no, ¿para qué estás? ¿Para qué estás? Que sos un abogado de escritorio con todo el cariño, ¿eh? El director no es un abogado, el director no es un ingeniero. El director es mucho más que un ingeniero, con perdón, soledad, que vos sos ingeniera. Pero vieron que los directores tenemos que estar para todo. Mi oficina, por ejemplo, en este momento es un consultorio de psicología, un consultorio de psiquiatría, un laboratorio, es una sala de conversación, un lugar de tutoría, es todo. Por eso me acordé de lo que decía Alejandro Vigo y Marcelo Boeri, que los filósofos son distintos, los directores son distintos porque captan lo esencial, que es invisible a los ojos, a los ojos del mundo que no ve. El director tiene que ver lo que los demás no ven para descubrir lo que los demás no han descubierto. Si no, dedicate a otra cosa. Y lo digo con todo cariño, dedicate a otra cosa, vas a ser más feliz, te van a pagar mejor, y los que están con vos no se van a sentir desilusionados porque un problema que tienen los que van al colegio es la desilusión y el desencanto de un director que la verdad no sirve para eso, obviamente. Es un poco fuerte lo que digo, pero es justamente eso. Es que la vida es fuerte. La vida no es una broma, la vida no es un chiste. No es un chiste. No tiene nada de gracioso. La vida es la vida. Vos podés hacer que la vida valga la pena o podés hacer que la vida no valga la pena. Me acuerdo en la Universidad de los Andes descubrí un libro maravilloso gracias a un excelente profesor que ya se retiró como profesor, Jorge Peña, que me recomendó leer un libro que se llamaba La Vida Lograda de Alejandro Llano. Te lo recomiendo. Maravilloso. Hay seres humanos que hacen que la vida valga la pena y seres humanos que hacen que la vida no valga la pena. Un director tiene las dos posibilidades en sus manos. Por eso te decía que el director se parece mucho más a un héroe. No te miento ni te exagero si te digo que hoy en día en mi oficina viene un profesor que tiene un problema matrimonial. Un alumno que se quiso suicidar. Un alumna. Esto fue hace poco, ¿eh? Casos de suicidio post-pandemia. Un montón. Un montón. Yo nunca había escuchado eso. Sí, uno lo escucha pero así en directo. Chicos y chicas chicas que se han practicado un aborto. Un montón. Los padres no lo saben porque además el director sabe cosas que los padres de los estudiantes a veces no saben. Y después me sentí muy humillado. Digo, ¿por qué esta persona me ha ido a contar a mí que no soy nadie? Qué confianza, ¿no? ¿Tienen confianza los profesores y las profesoras y los estudiantes en vos? ¿O sos una persona que genera desconfianza? Ojalá seas un director que genera confianza. Si no, dedicate a otra cosa. Es muy fuerte lo que digo pero yo te hablo a vos al corazón. Porque yo soy como vos. Podría estar sentado ahí. Es más, me encantaría estar sentado ahí y no hasta acá. Que uno dice cuique cuique un poquito, que salga todo bien. Pero vos podrías estar acá y como decía Soledad y contar una experiencia tuya. Che, sí, mirá, me pasó esto. Yo tengo experiencias que han contado profesores de los colegios de ustedes que son. Se te pone la piel de gallina. Como decimos allá de gallina. Se te pone la piel de gallina. Me reía, se reían acá mis amigos chilenos. A ver, decilo de vuelta. Gallina. Bien, qué bien. Eso. Bueno, se te pone la piel de gallina. Corres bien, pero fuera del camino. San Agustín. Fuerte San Agustín. Me encanta. Me encanta. Un santazo. Eso es otra cosa que tenemos que descubrir. Los que creen en Dios tienen que revalorizar la fe porque está muy venida menos. La fe no es ideología. La fe es práctica. La fe es práctica. Es como si un director da una clase hermosa de dirección. Bueno, entonces uno dice, vamos a la escuela y hablame de verdad. A ver, cómo es el tema este. Cantame la posta, como se dice en Argentina. A ver, decime de verdad cómo es esto. Corres bien, pero fuera del camino. Ojo que no nos pase esto, que estamos corriendo un montón, pero ponemos cara de velocidad. Pero no nada más. Eso me acuerdo una vez, hace muchos años, yo estaba entrenándome para entrar a una academia porque pensé que iba a ser militar. Hace muchos años, muchos años. Y entonces entré. Y una de las cosas que me pasó es que nos hacían correr todo el día. Y había uno que ponía cara como que el viento le estaba pegando a 300 kilómetros por hora, pero iba despacio, era el último de todo. Entonces una vez lo retó el jefe, digamos, el líder, y le dijo, corra, no ponga cara de velocidad, corra. Le dijo otras cosas más fuertes. Y a veces nosotros como directores ponemos cara así, qué inteligente, qué fuerte que voy. Y vamos así, despacito, despacito. Vamos, 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 vamos. Vamos, ¿no? Como decía mi papá que se murió hace poquito. Dale, despabilate, movete, vamos, vamos. Ese tiene que ser un director, ¿eh? Hay que empujar el colegio. Hay que traccionar, hay que tirar para adelante, si no el colegio se cae. ¿Quién es el termómetro del colegio? ¿Vos? ¿Quién te me saqué? ¿Vos? ¿Vos sos el director? ¿Vos sos el termómetro de la escuela? ¿Los profesores? Sí, por supuesto. ¿Vos sos el termómetro de la escuela? Si vos estás mal, la escuela está mal. Entonces, ojo que si corres mal, la escuela corre mal. Si corres bien, la escuela anda bien. Pero ojo que tenés que correr adentro del camino. Por ejemplo, vos conocés a tus profesores, conocés a tus estudiantes, le dedicás tiempo, los escuchás, ¿te van a golpear la puerta? No quiero tocar nada acá, ¿no? Pero, porque es todo, todo muy electrónico. ¿Te van a golpear la puerta y te dicen, ¿puedo hablar con usted, Luis? ¿Puedo hablar con vos? Tendría que ser incesante. Después de la pandemia, tendría que ser incesante. Incesante es el trabajo e incesante es tu escucha. Hay que aprender a escuchar. Mucho, hablar poco y aprender a preguntar. Otra herramienta hermosa del coaching, esa que la aprendí con los años. Yo estudié historia en la Universidad Católica, en Argentina. Estudié filosofía en la Universidad de los Andes, acá. Hermosa universidad y bellísima. Y después estudié coaching. Pero para aprender herramientas, escuchar, preguntar, un director tiene que aprender a preguntar, tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a dar un consejo y a veces aprender a no dar consejos. Hacer que la gente aprenda. ¿Y vos qué harías? ¿Usted qué haría, Luis? ¿Y vos qué harías? ¿Qué harías vos? ¿Qué te importa lo que yo haría? ¿Qué haces vos? Si vos me venís a preguntar cómo cambiar la vida, la tenés que cambiar vos. Yo no tengo que cambiar nada. Es desafiante. Pero le encanta la juventud. Le encanta. En tiempos de cambios, quienes estén abiertos al aprendizaje, mirá esto porque es fantástico, ¿no? Se adueñarán del futuro, perdón, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que quieren saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Es fantástico, ¿eh? Es como comprarse un automodelo antiguo, antiguo, antiguo para usarlo todos los días porque es, te quedaste. Si lo querés como modelo de colección, está bien, pero si no te quedaste, estás equipado para un mundo que no existe. Yo era un director que amaba estar, sí, pero las cosas han cambiado. A ver, chicos y chicas, el mundo cambia siempre, no es que la pandemia es novedad. Pandemias, guerras, problemas, pestes, muerte, eso es todos los días, todos los días. Lo que pasa es que ahora nos afectó de una manera muy especial. Pero nosotros tenemos que estar equipados para un mundo que cambia siempre, siempre. Si no, sos una persona, un director con mentalidad vieja que no quiere cambiar, ¿no? Yo soy el director, es que justamente, justamente, el primero que tiene que estar al tanto de los cambios, las modificaciones, es el director. Miren las experiencias que nos traía Soledad. Eso es cambio. El cambio es menos que la transformación. Se supone que la transformación es mucho más. la pandemia tiene que haber logrado que vos seas una persona distinta, mejor, superior, superior, superarte a vos mismo, a vos misma. Entonces, ojo que no seas un modelo viejo, ¿eh? Ya pasó de moda. Pero un modelo de acá, un modelo mental viejo, ¿no? Donde tenemos un concepto de educación que ya no va, que ya no va. Tan solo hay tres grupos de personas, los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan ¿qué pasó? Ese no se enteró de nada. ¿Viste? ¿Qué pasó? No, no, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Ojo que eso pueden ser tres modelos de directores. Esto no es una conferencia, esto es una charla directo al corazón, que es tu lugar más secreto y más recóndito. ¿Vos qué clase de director sos o directora? Hacés que las cosas pasen, vas por delante, sos líder, el líder va por delante. Pero el líder no quiere ir por delante para buscar seguidores, el líder tiene muy claro quién es, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus posibilidades y va para adelante. No importa lo que piensen los demás. ¿Acaso vos sos director por lo que piensen los demás? ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Mientras hagan las cosas bien y en conciencia, cara a Dios, ¿qué importa lo que piensen los demás? ¿Qué te importa? Porque para algunas cosas no nos importa nada, ¿viste? Los que son fanáticos de un equipo de fútbol, no importa lo que piensen los demás. Y como director, ¿por qué a veces estás tan pendiente de lo que piensan los demás? Por supuesto, hay que cumplir con algunos parámetros. Estamos en una institución. Lo digo en el buen sentido. ¿Sos de los que miran las cosas que pasan o sos de los que preguntan qué pasó? Por eso, alguna vez me repetí a un director que hay gente que hace que las cosas pasen y hay gente que las ve pasar. Ojo a ver en qué lado estás. Pero eso es una elección. Ojalá este seminario te sirva para aprender a elegir. a ver de qué lado estás. Hay un libro fantástico que se llama El Cisne Negro. Ahí está, mirá. El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable. Es decir, Nací en Taleb, un escritor libanés, está vivo, muy profundo en economía. Trae a ese libro una historia que es muy particular. En Australia vivían algunos colonos ingleses y en el 1700 aproximadamente, siempre se creían que los cisnes eran blancos. Y unos colonos ingleses de casualidad descubrieron en un lugar medio perdido que había cisnes negros. Y fue toda una revolución. Una revolución en la biología. ¿Cómo que hay cisnes negros? Estaban ahí. ¿Viste que lo esencial, como decías, es invisible a los ojos? Estaban ahí, siempre estuvieron ahí. Había cisnes negros, blancos y negros. Y entonces, yo me imagino que algunos habrán dicho, ¿Era qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Como si uno se pusiera a pensar, ¿hay que reconocerlo eso? Si es parte de la realidad, está ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La pandemia puede haber hecho de que nos hayamos encontrado con un cisne negro. Fíjate, sobreestimamos lo que sabemos, estamos muy confiados que lo sabemos todo, infravaloramos la incertidumbre, la incertidumbre esta de la pandemia, sin embargo, parece ser más fuerte que lo que creíamos que conocíamos. La lógica del cisne negro, que es este libro que te lo recomiendo, hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos. ¿Y sabés qué? Taleb no lo dice ahí, pero quizás lo ha pensado y te invito a que vos lo pienses. Tenemos que tener la mentalidad de los grandes descubridores. A ellos no le preocupaba lo que se sabía, ellos querían ir por lo que no se sabía. Un director tiene que ser capaz de tener la mentalidad esta, que trae a colación Nassim Taleb. Para nosotros la incertidumbre es fantástica, fantástica. Así como San Agustín, perdón, San Francisco hablaba de hermano Sol, hermana Luna, para nosotros tendríamos que decir, salvando las diferencias, hermana incertidumbre, porque me hizo pensar lo que antes yo no había pensado. Es más, descubrí que yo puedo hacer cosas como director que antes no podía hacer. ¿Por qué no, hermana incertidumbre? ¿Por qué la incertidumbre es mala? Ojo que esto es real, hemos tenido discusiones en los colegios y con directivos. Qué mala que es la incertidumbre. ¿Por qué no podría ser buena? ¿O por qué no podría ser neutra? Porque, a ver, si te trae una oportunidad, es fantástica. Si no, seguiría siendo el mismo de siempre. Es como la muerte, ¿viste? Que te aprieta, duele. Si se te murió tu papá o tu mamá, vos decís, ¡guau! ¿Cómo duele la muerte? Ahora entiendo lo que es el dolor, el duelo. Es impresionante. Bueno, Nacintalep trae a colación eso. Lo que te hace mal es lo que ya sabés. Como decían los grandes navegantes, imaginate a Munze, Magallanes, Colón. A Colón le dijeron, no, flaco, no, olvídate ese viaje. Cuanto más se lo decís, es peor. Yo te confieso una cosa, ya que estamos en familia, como dijo una vez mi amiga Pilar, que está acá, le tengo mucho cariño, que este congreso, este seminario, es sentirse un poco en familia. Y yo lo siento así, porque a través del Zoom yo he descubierto que esta es una gran familia. Es una gran familia. La educación te da esa posibilidad, es hermosa. La educación es hermosa. Te da esa posibilidad. Y la incertidumbre es fantástica también. La incertidumbre puede hacer que vos conectes con la gente, que descubras tus posibilidades, que descubras a esas personas que tenías abandonadas en el colegio, a las cuales vos no le dabas ni cinco de importancia. Y otra cosa que dice Taleb, y que yo utilizo mucho en mis capacitaciones, mucho, 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 que es la antifragilidad. Que es más que la resiliencia, la robustez. Él dice que la resiliencia, hay gente que es resiliente, que es maravillosa, pero vuelve a ser lo mismo que era antes. La resiliencia, en el fondo, te devuelve a lo que vos eras antes, siempre. Ya no hubo una transformación. En cambio, dice él, lo resiliente aguanta los choques y sigue igual, pero el antifrágil mejora. Mejora. Mis abuelos eran italianos del norte de Italia y vinieron de la guerra. Jamás los escuché quejarse. Jamás. Tuve la suerte de conocerlos a los dos. Jamás. Jamás. Ellos hablaban de Argentina, tierra de sueños, tierra de posibilidades, el amor a la patria, Argentina. Tus estudiantes y tus profesores, ¿qué escuchan de vos? ¿Quéjas? Hubo oportunidades. ¿Es un lenguaje que abre posibilidades? ¿Es antifrágil? Por eso, Taleb decía que la antifragilidad y la incertidumbre te hacen bien. Te hacen bien, no tengas miedo. Estás preparado para eso. El ser humano está preparado. Está preparado. No hay que tener miedo. Hay que tener miedo a quedarse siempre igual. Por eso acá te traigo una frase de Darwin, maravilloso. Darwin, genial, ídolo, capo, pasión de multitudes, como diría el loco Bielsa. Las especies que sobreviven no son las más fuertes. Acá el que es más fuerte pierde. Es un juego peligroso. Dice, ¿cómo el que es más fuerte pierde? El que es más fuerte pierde. Ni las más inteligentes. Qué brillante que soy. No sirve para nada. No sirve para nada. Hay gente que es muy inteligente en las ciencias, pero no sabe hablar con una persona. No tiene amigos. No tiene amigas. No sabe relacionarse con los profesores. ¿Les parece que puede haber un director así? Sí, yo los conozco. No sabe dirigirse a los profesores. No es que uno tiene que ser amigo de los profesores. Uno no va al colegio para hacerse amigo. El director es director. Es un rol muy marcado. Pero tampoco se trata de maltratar a la gente o no saludar. Viste que hay gente que te saluda hoy y mañana no te saluda. Hay gente que hoy está bien. Hay directores que son directores de puertas abiertas. Y hay directores que son directores de puertas cerradas. Donde uno no entra ni al lugar, al despacho, ni a su corazón. por eso ahí, qué bueno que es que nos adaptemos, como dice ahí, que seamos los más fuertes. Hay que sobrevivir. Estamos en una época donde tenemos que sobrevivir a todo. El director hoy tiene que sobrevivir a todo. Ya no es la pandemia. Millones de cosas. No hay plata, problemas, problemas ideológicos, problemas políticos, problemas de género, problemas de sexualidad, lo que quieras. Yo, por ejemplo, en el colegio donde estoy, te lo cuento en confianza porque me siento en familia, tengo una supervisora que es la más ideológica que yo conozco. Cada vez las supervisoras en Argentina son mucho más ideológicas y vienen por todo. Vienen por todo. O sea, uno tiene que estar preparado porque te vienen a preguntar no qué materia se da, sino si se dan algunas cosas. Mi colegio es un colegio particular subvencionado y tiene el 100% de subvención. Nos hemos hecho muy amigos. No saben la amistad que tenemos. Es una persona fantástica. Es tan fantástica que ella le ha dicho a su jefa que el colegio donde yo estoy, el colegio de nuestra señora de Luján, es uno de los colegios amigos que tiene el Ministerio de Educación. Y es un colegio religioso. Justamente lo opuesto a lo que ella piensa. Ella cuando viene al colegio se siente en casa. ¿Y sabés cómo empezó todo eso? Cuando ella vino todo muy formal y yo le dije ¿Querés tomar un café? Es muy argentino eso, ¿no? ¿Querés tomar un café? Bueno. Y después fueron dos cafés. Y después terminamos hablando de su familia y de sus hijos. Y yo tenía la sensación de que nadie le preguntaba por eso. Entonces ella ahora quiere venir al colegio, pero no hablar de educación. ella quiere venir a hablar de su familia, su vida, sus cosas y me ayuda. Y yo pensaba, tenía la idea, la lógica que a veces tenemos amigo-enemigo y eso en educación es terrible. Terrible. Que no te pasa a vos, ¿eh? Vos me dirás yo conozco gente, sí, yo conozco gente de todo tipo, también conozco gente buena, pero que no sea tu lógica amigo-enemigo, profesor bueno-malo, alumno bueno-malo, porque vos sos el director. El director no puede tener esa lógica, ¿no? Entonces, es en este mundo, es ahora, se va cayendo la tecnología, es en este mundo, es hoy y eres la persona indicada. Vos sos la persona indicada. Capaz que vos sos el cisne negro de tu colegio. Bueno, te felicito. Capaz que vos sos la antifragilidad, te felicito. Aquellos que se han formado profesores que no están acá o quizás sí en los cursos que yo doy hay que aprovechar para ser un líder-mentor, te felicito, sos la persona, es tu mundo, es tu tiempo. Por eso lo que desocultamos es lo que está y estuvo para que nosotros estemos. No somos ser en el mundo, sino ser del mundo. Nosotros no estamos metidos acá como caídos en paracaídas, somos parte de este mundo. En ese sentido es la filosofía oriental que es maravillosa. Yo la descubrí en pandemia gracias a un amigo que la estudió y me la va informando, digamos, o formando. Ellos tienen un concepto muy interesante que es el concepto de fluir. ¿Cuándo se descubre la felicidad? Cuando uno aprende a fluir, a fluir. Es decir, somos parte de este mundo, somos este mundo. No es que está el mundo y nosotros. Cuando vos entendés a la gente, los problemas de la gente, estás en un fluir. Y eso es bueno porque sos director, ¿no? Si sos director lo tenés que entender. Si no, no entendiste nada. Eres servicio y eres oportunidad. Mirá esto qué lindo que es. Es de Becker. Algunos dicen que es demasiado romántico. A mí me parece que es fantástico. Becker. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz como a Lázaro espera que le diga levántate y anda. Ese es el director. Ese es el director. Ese sos vos. ¿Cuánta gente hay en tu colegio que duerme un sueño y está esperando que alguien le diga levántate y anda? Ojo que uno tiene en el colegio muchas arpas dormidas, muchos talentos dormidos. Lo digo por experiencia. Los profesores que han hecho el curso de mentor, le digo, chicos y chicas, ustedes tienen profesores que son una joya. Una joya. Hay que aprovecharlos. Entre una vida lograda y una vida mal lograda. Como decía el CEO de la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Tenés que enseñar a los demás a que sean lo que ellos son capaces de ser. Vos tenés que aprender a ser lo que sos capaz de ser. Quizás no te has dado cuenta. Por eso, la hermana incertidumbre, la bendita pandemia que nos ha hecho hacer cosas que nosotros no imaginábamos. No imaginábamos. Pero qué bueno que sea así. Como decía Einstein, que las situaciones distintas requieren de pensamientos distintos. Y sí, hay que ser una persona muy madura para eso. Pero vos sos esa persona, como te decía hace un rato. Y acá aparece el profesor de especialidad como mentor, que no es la idea de contártelo. Que es, un colegio no puede programar el destino de los estudiantes, pero sí le puede dar las herramientas para que ellos lo hagan. Nosotros no tenemos que dirigirle la vida a nadie. Vos no estás llamado a dirigirle la vida a nadie. Ni siquiera un político, ni siquiera un sacerdote. Vos no tenés que dirigirle la vida a nadie. No sos director técnico de las personas. Vos tenés que acompañar a que las personas lo logren. Y este contexto es un contexto ideal, donde parece que tenemos todo en contra. Nassim Taleb nos diría qué bueno que tenés todo en contra. Vas a ver lo que sos capaz de lograr. Sin plata, sin recursos. Capaz que tenés en contra al ministerio. Capaz que tenés en contra la situación, lo que vos quieras. Y muchas enfermedades, problemas personales, dudas. Ese es el contexto. Pero, ¿cuál es el propósito de este curso que muchos profesores están haciendo? TPE. Darte herramientas de coaching y de mentoring para que vos, ese profesor, sea capaz de lograr esos cambios. Sea ese mentor que genere el clima para que los estudiantes lo logren. ¿Qué es lo que venimos pensando hasta recién? Situaciones distintas. Chile lo necesita. El mundo lo necesita. Chile lo necesita. Tu colegio lo necesita. Vos tenés que favorecer que en tu colegio haya profesores, mentores que sean capaces de lograr eso que estamos hablando. Personas que piensen distintas, que estén adaptadas. Por eso, en este programa del profesor mentor, te aclaro que no es la charla del profesor mentor esto que estamos habiendo. Por eso lo paso así rápido para no aburrirte. El ser que define, el ser que suma, el liderazgo que sirve. El liderazgo que sirve. Nosotros no necesitamos un líder caudillo. Vos no tenés que ser un caudillo de nadie. Vieron, como es, si yo, por ejemplo, pienso en San Martín, caudillo. Sí, él nunca habló de que fue un caudillo. Es más, cruzó la cordillera de los Andes enfermo. O sea, que caudillo. Pero San Martín tenía algo muy importante que lo había aprendido de Napoleón. Porque San Martín no conoció a Napoleón allá, en España. Es más, combatió contra Napoleón. San Martín era un militar de carrera. Y él sabía lo que era la guerra. Él conocía el nombre de sus más allegados. ¿Saben una cosa? Mi mujer, por ejemplo, es correntina de la tierra de San Martín. Es una de las grandes provincias argentinas. Corriente, gente brava, luchadora, peligrosa también. peligrosa. Cuando se enojan, tenés que correrte. El argentino dice que anda con un cuchillo en la boca y si no te correte, lo saca y te faconea. El correntino es bravo. En las guerras que tuvimos de independencia era bravo el correntino. Y San Martín era correntino. ¿Sabés una cosa de San Martín? Te voy a poner acá. Había que hacerle así, ¿cómo se dice acá? Cuando hacés ancla. ¿Ancla? Había que hacerle ancla porque era petizo. Y yo siempre me imaginé grandote porque viste que cuando uno quiere hablar viene una persona sobre todos los próceres dice cosas maravillosas y después resulta que le gustaba el alcohol, las mujeres. Bueno, y San Martín había que hacerle ancla para que suba. No podía subir el caballo, era petizo. Entonces tenía un encarregado para hacerlo subir el caballo. Entonces le preguntaba ¿cómo andás vos? ¿Cómo está tu mujer? Le escribiste a tu mujer por tu cumpleaños, escribile. Los hacía rezar a Rosario, les enseñaba cosas, les daba cursos para que aprendan a leer y a escribir. Por eso era un distinto. Por eso era querido en el ejército. Era un distinto. Como lo sos vos, yo no pongo ejemplos de grandes próceres porque pongo ejemplos tuyos. Tenés que conocerte el nombre de tus profesores, de tus chicos, los problemas, cómo te va, cómo estás, cómo te fue con esto. Lo tenés que saber porque el líder tiene que ser esto. Un liderazgo que sirve. Servicio. Necesitamos profesores que sean y directores que sean líderes en servicio. Servir a los demás. Un director que no sirve, no sirve para nada. Una persona que no sirve para servir, no sirve para vivir. Nosotros necesitamos directores que sean líderes en servicio. No cualquier liderazgo. Líderes en servicio a los demás. A los demás. Si no, pensamos en un liderazgo que no es el nuestro. Nosotros no somos capitanes de guerra, capitán de navío, no somos pilotos de fuerza. Nosotros no somos directores de escuela. Es maravilloso. Necesitamos un liderazgo que sirva. Por eso, educación emocional, los estados de ánimo, un liderazgo en servicio, aprender a conocerse, mirá esto, prepararse a navegar en aguas turbulentas, en el océano de la vida. Y después, esto para los profesores, y esto es para ustedes, chicos y chicas. El director como líder de antifragil, que es el curso que voy a dar a hablar dentro de poco, ¿no es cierto, Pilar? Dentro de poquito ya se viene. Angélica, un encanto de persona. Este es el curso que se viene. Entonces, ¿cuál es el contexto del director? Mirá, lenguaje ontológico. El lenguaje ontológico es un lenguaje profundo, es un lenguaje que tiene mucho de filosofía. Somos un estar siendo, dinámico. Yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Dice una canción. Bueno, hay que cambiar, ¿no? Yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Y tenés que cambiar. Hay que cambiar, ¿no? Por eso la dinámica de trabajo es constructivista, hay que aprender a construir un mundo distinto de tu colegio, sistémica, articula todo y desafiantemente feliz. Me encanta eso, desafiantemente feliz. Nadie sigue a un líder triste. ¿Vos te imaginás siguiendo a un líder triste? ¿Vos te imaginás un director triste que encima se queja porque no lo siguen? ¿Quién te va a seguir? Nadie sigue a un triste. Uno sigue a un exitoso, a un ganador, a uno que te escucha, a uno que tiene autoridad. A eso seguimos, ¿no? Entonces, esto de acá, los equipos, no va. Esto es un error mío de tipeo, no tiene nada que ver. Que se ve que quise poner los equipos, pero mirá, capacitar y entrenarte a vos con herramientas propias del coaching y del mentoring para que en estos tiempos con la hermana incertidumbre aprendas a fortalecer tu ser y tu hacer diario, transformándote, palabra clave, en auténtico líder antifragil. O sea, que soporte todo. Lo que venga. Que venga. Que venga. ¿Quieren venir? Vengan. No pasa nada. Vienen cambios profundos. Que vengan. ¿Qué problema hay? Darwin te diría, estamos preparados para los cambios, chicos, chicas, no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. Los cambios a vos no te deben sorprender. Lo que te debería sorprender es pensar que no estás preparado o tener miedo. ¿Cuáles son las emociones que te dominan? El miedo ancestral, la alegría, el odio. Un director, yo conozco directores que viven con odio y en odio al sistema. Odio, a toda ideología. Odio. Entonces, cuando salen a la cancha, salen con odio. Después conozco directores que tienen alegría. La alegría es paz, es transparencia. Fantástico. Ese es un líder. Ese es un líder en servicio. Una vez alguien le dijo a la madre Teresa de Calcuta, madre, yo esto no lo haría ni por un millón de dólares. Y ella dijo, yo tampoco. Lo hago por amor a Cristo. Y ella dijo una vez, me encanta la madre Teresa, me parece una líder fantástica, una mujer que ya se murió, está en el cielo, pero canonizada, maravillosa. Ella decía que prefería ser una gota de amor en un mar de amarguras. Y me acuerdo, a mí me gusta la filosofía cristiana, me encanta, Santa Teresa de Ávila, la gran Santa Teresa, decía que la vida es una mala noche en una mala posada. Maravilloso. Bueno, pero de eso se trata la santidad. Una mala noche en una mala posada. Es la mejor definición que escuché de la vida. Dicha por una santa mística, doctora de la iglesia. O sea, toda la chapa tiene. Una mala noche y una mala posada. Díganme si eso no es parte de la vida nuestra de todos los días. Entonces, el director antifrágil, acá tenemos, mirá, asumir riesgos y desafíos, aprender a estar, saber estar, saber estar, un arte, las emociones, hay que liderarlas. ¿Qué es esto de ser un director antifrágil? ¿Y qué es esto de generación del clima de trabajo? Fundamental. Es lo que define una institución educativa, el clima de trabajo. Mirá esta frase de Julio César para ir terminando, nos falta poco, ya nos vamos. Viene, vivi, vici, vine, vi, vencí. Fantástico. Ese debería ser el lema de un director antifrágil. Vine, acá estoy, acá estoy, no tengo miedo, acá estoy. A ver, ¿cuál es el problema? Vi. Julio César decía, vi. Vio el campo de batalla, se imaginaba como los grandes militares de la batalla. Napoleón decía lo mismo, ellos imaginaban la batalla acá, como los grandes directores de orquesta, como un Beethoven, que eras capaz de poner el oído acá y escuchar la sinfonía y saber si algún instrumento estaba desafinado. Vi, aprender a ver, vencí. Pero mirá lo que decía primero Julio César, vine, vi, vencí. No es que decía, vencí. Ese debería ser el lema tuyo y mío. Un líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solas. Qué linda frase esta. Qué linda. Es un gran escritor, Hans Finzel, un gran escritor, un gran pensador. Tenés que llevar a la gente a donde no irías sola. Esta es la definición del líder. Este tenés que ser vos. Esta tenés que ser vos. Llevar a la gente donde la gente no iría sola. ¿Te acordás cuando eras chico? Papá, tengo sueño, perdón, tengo miedo, prendé la luz. Eso me pasaba a mí, entonces venía, te agarraba, te llevaba a donde vos no querías ir. Por eso, por eso, los primeros líderes en tu vida fueron tu papá y tu mamá. Al menos en el caso mío. Y por eso vos tenés que ser un poco ese papá y mamá que tu colegio está necesitando. Porque hay que ser un poco papá y mamá. Los nuevos roles, ¿no? Y con esto te termino. De Joseph Campbell, te lo recomiendo. El héroe de las mil caras. Esta es el resumen de la vida tuya y mía. El héroe que sale todos los días. Mirá, por eso te decía que el liderazgo se parece más al heroísmo. inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales. La vida. La vida. Se enfrenta con fuerzas fabulosas la pandemia, los problemas, problemas de todo tipo, problemas legales, y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus semejantes. Esta es la vida tuya de cada día. Llegar al final del día cansado, agotado, con pedazos de piel en el camino, no importa. Este es el liderazgo que nosotros necesitamos, mis queridos colegas y mis queridas colegas. Este es el director que estamos necesitando. Que sea héroe. El mundo necesita héroes. No héroes de vitrina, héroes de verdad. Y para eso estás vos. Y con esto he terminado. Ahora, acuérdense que, como dijo Soledad, hay que preguntar, porque si no preguntan, yo no como esta noche. Así que, hay que preguntar. Hoy me dio... Gracias, gracias. 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 Gracias.